hola qué tal chavales bueno vamos a voy a empezar con un nuevo módulo que se llama open bin diode este módulo de lo que trata es de dibujar o sea el modelo que hemos hecho en 3d realmente solamente vale para modelar lo que vamos a hacer en este módulo es pasar a planos el pasar a planos lo que es el módulo 3d bueno tengo aquí esto tenía otro ejemplo otro de otro ejemplo hecho que es éste pinchamos en un ejemplo que tengo yo he hecho ya para que veáis un poco en qué va a consistir o cuáles son las posibilidades que tenemos otros al hacer este este nuevo módulo bueno como he visto si pinchamos el archivo lo que se hace es que se abre el programa y una vez que se abre el programa lo que tenemos es una pantalla aquí veis o sea yo lo que tengo es un ejemplo del archivo que tengo del archivo que tenía en 3d pues lo que tengo es un ejemplo hecho vamos a ver en este primer vídeo vamos a ver es cómo está configurar el programa y qué posibilidades qué posibilidades le podemos dar nosotros a este programa es la organización viene también una viene como primera parte aquí pues una plantilla con una planilla solamente hay una planilla de opciones no es bueno pues esto lo iremos viendo poco a poco según vayamos desarrollando el programa por general pues esto habla de planillas estilos bueno según vayamos viendo el programa lo podemos ir viendo y aquí lo que habla de actualizar y compartir bueno ya veremos en el próximo vídeo en qué consiste esto lo que vamos a ver ahora mismo es en las posibilidades que tiene el programa ves ellos yo yo he hecho aquí una serie de creo aquí una serie de láminas como habla de láminas láminas y capas bueno aquí es la lámina la lámina es como si fuera efectivamente es una lámina de dibujo la lámina de dibujo es un plano de distribución hablamos de planos lo que pasa que aquí habla de láminas vale bien entonces este conjunto de láminas este conjunto de láminas se puede organizar como una especie de grupos yo tengo aquí por ejemplo varios grupos puesto un grupo de cajetín bueno este el caje tiene que crear una lámina solamente para el cajetín el plano de distribución ves alzao secciones cotas en función de lo que yo quiero dibujar así voy a crear grupos y luego dentro de estos grupos lo que voy a crear es un una lámina una lámina con unas características por ejemplo he pegado he puesto aquí la distribución ves pues aquí tengo la planta de garaje porque tengo aquí la planta de garaje como 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 podría quedar como es un plano de distribución pues solamente lo que yo quiero indicar aquí es solamente la composición del plano y no quiero hacer nada más en la primera pues hago lo mismo es aquí lo que he hecho por ejemplo es crear dos dos composiciones una que se me da en planta baja o sea en planta y otro otra composición lo que hago es pues poner una vista perspectiva bueno pues lo podrías dejar de una manera o de otra lo cierto es que esta esta opción de vista en planta pues en la que se suele hacer normalmente esta quizá sería la más indicada vale pues se ve con más detalle a lo mejor o se ve en perspectiva que lo que que lo que tenemos bueno pues podemos hablar cualquiera de las dos de las dos opciones quizá es trabajo si fuera un poquito más baja pues sería mejor vale bueno pues más por ejemplo aquí en esta por ejemplo en planta baja pues hecho prácticamente lo mismo lo único que la perspectiva le ha hecho un poco más inclinada pues para que se vea mejor las opciones que tiene vale bueno pues realmente este plano es el mismo o sea si os dais cuenta por ejemplo la mesa de la cocina por la mesa de cocina es ésta o sea lo único que yo he cogido la perspectiva y le ha metido ahí bueno sobre esto que podemos hacer más porque lo que podemos hacer es poner textos con cualquier o sea con la opción de texto por ejemplo esta opción de texto pues podríamos colocar aquí textos y cajetines lo que más lo que quisiéramos pero en fin con esta opción primera de planta de planta de distribución pues es casi lo que tenemos que tener quizá a lo mejor un poco más grande bueno pues en función del tamaño de la lámina que queramos esto ahora mismo es un DIN A2 veis esto es un DIN A2 bueno pues a lo mejor tiene entidad suficiente como para que sea para que se vean los dos planos vale luego aquí en alzaos bueno no he puesto nada pero se podría poner lo que sea vale secciones igual y las cotas aquí he puesto por ejemplo un plano de cotas una vez que tengamos la distribución de la planta por lo que podemos es acotar este plano se puede crear no vamos a entrar más por ejemplo en otro tipo de planos pero todo lo que quisiéramos hacer aquí pues lo podríamos hacer podemos dibujar acotar firmarse muy sencillo todo esto vale aquí puesto un cuadro de superficie de estancias bueno pues también está bien en lo que he hecho lo que se hace aquí es lo que he hecho aquí aprovechando la capa de volúmenes pues poner aquí los metros cuadrados de cada una como veis también esto se puede se puede compaginar con una capa de capas o sea lo que puedo hacer es dejar que se vean unas u otras y dejar que se vean unas u otras vale bueno pues ese sería en un principio como sería o sea como organizaríamos el programilla este este módulo está muy bien porque nos va a entender lo que vamos a hacer es pasar lo que es el 3D al 2D vale pues bueno que más el programa también lo que organiza es una especie de cajetín vamos a también vamos a también a usar este cajetín bueno a configurar un cajetín y bueno pues hay aquí algunas cosas que salen por defecto y otras que a lo mejor tenemos que configurar a nosotros si yo lo que hago es pinchar aquí en la planta primera pues dice que este plano es el 02 si pacho al paso de la planta baja dice que es el 03 bueno pues esto es lo único que los planos saldrían ordenados ya de alguna manera vale que tengo que modificar el equipo a lo mejor modificaría lo que la planta de distribución veis aquí pone planta de distribución pues este plano este grupo de planos o está este plano de planta baja pertenece al grupo de plano de distribución y el título del plano es planta baja ves grupo de plano de distribución pues plano planta baja este cajetín lo podemos diseñar nosotros como queramos a mí me parece que este cajetín pues no está mal tampoco es el logo por ejemplo de la empresa el nombre del proyecto la dirección donde está la fecha que se ha hecho el nombre de mejor del cliente el grupo de planos al que pertenece y el título es y luego pues por quién está dibujado pues pues la empresa vale y una escala que siempre es importante poner siempre es importante como la gran escala vale bueno pues esto es en un principio pues todo lo que podíamos ver de los cajetines o sea de los planos iremos poco a poco configurando pues pues todo esto si queremos imprimir un plano a dos tal y luego pues todo esto pues lo veremos con más detalle vale bueno pues esta pequeña introducción valdría como primer paso como primer paso pues para hacer el siguiente vale luego ya el siguiente pues ya veremos empezaremos de cero y cogeremos haremos un proyecto y actualizaremos y empezaremos de cero para que podamos empezar a dibujar bueno pues todo esto es nada más es esto y darles si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal porque vamos a ir viendo módulos poco a poco este principio es interesante si queréis detallar un poco más o tener un concepto general de cómo hacer el programa lo que podéis ir es al siguiente verlo en el siguiente enlace bueno veis este open bin layout para documentación gráfica proyecto de cipe este es un vídeo tan interesante si queréis dar un poco y tener un poco saber en qué consiste el programa y las posibilidades que tiene pues podéis ver este este tutorial que es de cipe que es que todos va a indicar un poco en general cómo funcionar yo lo que voy a hacer es a través del ejemplo que no que hemos hecho en arquitectura pues desarrollarlo y hacer una aplicación práctica este tutorial de ambiente o de cien gráfica proyecto con 9 pilares pues también es un tutorial interesante aquí o también es de cipe de lo que hace es si queréis pues ver también cómo configura ciertos parámetros de lo que es el el open bin layout y también es una opción interesante bueno pues esto es todo quitado de esos dos enlaces lo que vamos a hacer es hacer una aplicación práctica desde cero y vemos vamos a ver qué va a consistir pues nada más dar a like suscribiros al canal para ver este módulo hasta luego entonces